El desfile La patada ninja Ups, se me cayó una roca Aplástalo con un camión Ups, otra vez La Michael Jackson Más fuerte ¿Por qué te golpeas? El minero Y si ya se porta mal dale con el Y el ultimo pero el mas importante Los bolos Adios computador Estuviste ahi cuando nadie mas estuvo para mi Juntos sacamos sonrisas Y miedos a muchas personas Dimos felicidad Dimos lagrimas Dimos sentimientos a la gente Me ayudaste a editar y a grabar videos Créeme que nunca te olvidaré Computador Te llevaré siempre a mi corazón Te quiero Adios ¡Gracias por ver este video! O, tu hora ya está Gracias por ver el video.